Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, contentos, felices, disfrutando ya sea su comida, ya sea el descanso de ella o lo que ustedes quieran, qué bueno, felicidades mil para toda la gente bonita que nos está escuchando en este momento a través de Arcanasa, Arcanasa.com y sobre todo desde México, para todo el mundo, de Nuevo Laredo, México, para usted, en cualquier parte del mundo, a todos los de habla hispana, un abrazo muy fuerte y que la estén pasando muy bien. Bienvenidos al programa Aquí está Nuevo Laredo. Hoy tendremos y platicaremos con ustedes acerca de cuántas horas debemos de dormir y vamos a sugerir algunos nombres para su bebé, si es que está usted esperando bebé o si usted es mamá, si es papá, están esperando un bebé, les vamos a sugerir algunos nombres y el significado de ellos. También tendremos la efemérides como todos los días, de un día como hoy, algunas sugerencias para vivir mejor y otras cositas. ¿Qué le parece? No se vaya porque acompáñenos hasta las tres de la tarde, ¿ok? ¿Le parece? De esta hora a las tres de la tarde estaremos con usted. Les doy las gracias y las buenas tardes. Buenas tardes a Mayi, allá en cabina. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial a nuestro buen amigo Arturo, que anda por allá en el Puerto Bello, la bella Veracruz. Un saludo cordial a toda la gente bonita que nos escucha a través de la internet en cualquier parte del mundo. Hoy es 24 de abril y pues quiero felicitar a toda la gente bonita que está celebrando nomástico, cumpleaños o alguna fecha especial. Para usted que se llama Fidel y si tiene algún amigo, si usted no se llama así, tiene algún amigo que se llama Fidel, pues dele un abrazo muy fuerte. Es su santo. A Fidel, Melito y Alejandro. Así como hay Melita, pues hay Melito también, ¿verdad? Bueno, Alejandro, Fidel y Melito, mil felicidades. Hoy han transcurrido 114 días y nos faltan 252 días para que termine el 2012. Así es de que todavía tenemos bastante año para hacer todo lo que tengamos pensado y sobre todo realizar lo que nos propusimos el año pasado, el 24 de diciembre, que es Navidad. Bueno, pues un saludo cordial, como antes les dije, a todas las personas que nos escuchan a través de la internet. Este 24 de abril del 2012, la temperatura actual es de 31 grados centígrados, 87 en los grados Fahrenheit. Y la máxima será de 35 grados para este día, 95 grados Fahrenheit. Así es de que estamos muy pendientes para que si usted sale, bueno, si está usted cerca de nuestra ciudad o en nuestro país, en México, pues prepárese para sentir un poco de calor a donde quiera que vaya, porque va a estar una tarde cálida. El día de mañana, pues mañana habrá medio nublado, habrá medio nublado, pero la temperatura será alta. Tendremos 38 grados centígrados, 101 en los Fahrenheit. Bueno, pues, ¿qué les parece si ya que les envío los saludos y un abrazo muy fuerte a toda la gente bonita? Pues vamos a escuchar unos comerciales muy pequeñitos y ahoritita regresamos con ustedes, así de que no se me vayan. Ahoritita regreso con ustedes con la efemérides de un día como hoy, pero hace muchos años. Para exportaciones e importaciones, llame a los profesionales Manuel Canales, SCC, agentes aduanales, teléfonos 867-712-5662 o al FAFs 867-713-1396, Manuel Canales, SCC, agentes aduanales en Nuevo Laredo, en México, teléfono 867-712-5662, agentes aduanales, teléfono 867-712-5662. Si viene a Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, un lugar tradicional, donde encuentra todos los utensilios para su cocina, artículos para la limpieza y equipo para restaurantes. Super Hogar está situado en la avenida principal de Nuevo Laredo, Guerrero 20-09, artículos para el hogar, para oficina o negocio. En Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, avenida Guerrero 20-09. Ya estamos con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros aquí al chat o bien en los teléfonos, que con mucho gusto se los voy a dar. En cabina tenemos el 01867, si está usted en larga distancia, pero si está localmente aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, marque el 712-4624. Dije 01-867-712-4624. Ahora que si está usted más lejos, nos escucha por allá, como ahorita tenemos unos saludos que vamos a enviar hasta España. Nos escuchan allá en la Madre Patria y nos escuchan también en muchas partes de Estados Unidos. Un abrazo fuerte para toda la gente latina que nos escucha a través de la Internet. Fíjese que tenemos el 01-800, es un número que no le va a costar nada hacer la llamada. 01-800-839-3442. Repito con mucho gusto. 01-800-839-3442. Fácil, ¿verdad? Si le aprendió, si se le aprendió. Si no, pues llámenos, chatee con nosotros y diga, por favor, repítanme el número. Y con mucho gusto se lo repetimos. Un día como hoy, pero hace muchos años, un 24 de abril, en 1897, nace don Manuel Ávila Camacho, el general Manuel Ávila Camacho, que fuera presidente de la República Mexicana. Un día también como hoy, un 24 de abril, pero en 1908, muere en la más completa pobreza, en la Ciudad de México, donde naciera el 6 de febrero de 1824, don José María Marroquí, distinguido médico e historiador. Durante 20 años, escribió la monumental obra de tres tomos, La Ciudad de México, que contiene amplios datos sobre el virreinato, costumbres, creencias, tradiciones, guerras y demás datos históricos y biografías de la época. Bueno, pues un día como hoy, el natalicio de Manuel Ávila Camacho y la muerte en 1908 de ese gran historiador que naciera, que muriera más bien en la Ciudad de México, don José María Marroquí. Bueno, pues hoy les tengo, como les había prometido, platicar con ustedes acerca de cuántas horas se debe de dormir. Bueno, yo creo que si tenemos oportunidad debemos dormir todo lo que podamos, porque el sueño es bueno, sobre todo para la juventud, para preservar o conservar la juventud. Claro que el tiempo que precisamos para el descanso, principalmente, es variable conforme a la edad. Mientras que un bebé puede pasar un tercio de su vida durmiendo, los niños que tienen entre cuatro y cinco años necesitan dormir diez y doce horas máximo. Los que ya son mayores entre nueve y, bueno, los que son mayores, los que son mayores de cuatro y cinco, entonces deben de dormir de nueve a diez horas. Y los adultos nos bastará con descansar entre siete y ocho horas. Por supuesto, hay otros factores, hay otros factores. Voy a hacer un paréntesis para decirles que tenemos un poquito alto el fondo musical que está hermosísimo, el sol que nos canta con México a la piel. Gracias, Mayí. Por supuesto, les decía, hay otros factores que pueden hacer que estos periodos varíen, como el trabajo que desempeñamos y el ajetreo diario de cada cual. No obstante, es aconsejable tener en consideración la prueba que nos revelará si realmente descansamos todo, bueno, si descansamos todo lo que veamos o no. Si cuando nos despertamos nos sentimos cargados de energía y con ganas de afrontar un nuevo día, es un síntoma de que hemos descansado bien y las horas necesarias. Si por el contrario nos levantamos cansados, es posible que necesitemos dormir más. Pero yo pienso que todas las personas, sobre todo personas normales en el aspecto de salud, de siete a ocho horas es muy bueno o muy buen horario para descansar. Con eso tenemos, es suficiente. Bueno, pues nos vamos a ir a unos comerciales cortititos. Ahoritita regresamos con ustedes. No se vaya, no se me mueva de ahí. Todavía tenemos mucho que platicar. ¿Le parece? Si desea exportar o importar productos agrícola, pecuario, industrial, automotriz u otros, llame al teléfono 867-712-5662 de Agentes Aduanales Manuel Canales SC. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, más de treinta y cinco años de experiencia. Servicio de México a Estados Unidos y Canadá. Exportación e importación. Comuníquese al teléfono 867-712-5662 o al fax 867-713-1396 en Nuevo Laredo, México. Manuel Canales SC, Agentes Aduanales. A nuestros amigos de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, si viene a México, al entrar por Nuevo Laredo, visite a Super Hogar, un lugar tradicional. Con todo en utensilios para su cocina, artículos para la limpieza, equipo para restaurantes, oficinas o negocios. En la avenida principal de Nuevo Laredo, México, Guerrero 2009, Super Hogar. Un saludo cordial para nuestra buena amiga Isabel Calderón, de Barcelona, España, que se comunica, está chateando con nosotros. También a Moni, Mónica Aide García, de Valencia, España. Gracias a ustedes, amigos desde España. A nuestro buen amigo Arnoldo Anoye, de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también de Nuevo Laredo, la pintora, la reconocida pintora Blanquita de Oz. Gracias por estar con nosotros. Y hay una persona que nos está escuchando también, bueno, hay muchas personas, pero que se comunica con nosotros desde Oklajuma. Sebastián Martín, muchas gracias por hacerlo. Y a ustedes, recuerden que tenemos el chat y tenemos también los teléfonos. Comuníquese, díganos su opinión, que si le gusta el programa, si no le gusta o si quiere darnos alguna sugerencia, pues se lo vamos a agradecer. De veras, nos da mucho gusto que nos digan, no importa el comentario, si es crítica, pues con más razón, porque nos gusta que nos critiquen para que sea una crítica positiva y corrijamos lo que a ustedes no les parece bien. Ojalá que les esté gustando el programa y que nos sigan llamando y que se sigan reportando con nosotros. El teléfono, pues ya saben, el de cabina es el 712-4624. Si está usted en otro país, pues nada más agréguele la LADA de Nuevo Laredo, 01867, o desde donde usted se encuentre. No sé qué LADA tenga para acá, pero el 867 sí, es muy necesario. Y una llamada que usted puede hacernos también gratuitamente al 01800, 01800, 839-3442. Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a platicar con ustedes acerca de algunos nombres y el significado. ¿Cómo le pondría a usted a su hija, a su hijo? Fíjese que, desde luego, cuando la pareja empieza a decir, bueno, yo, por mí, yo le pondría esto, y algunas parejas se ponen de acuerdo, bueno, mira, si es varón, dice el papá, ¿verdad? Si es varón, pues yo le voy a poner el nombre, pero si es niña, tú le pones el nombre, y algunas ocasiones, mira, ¿qué te parece este, qué te parece este otro? Y empiezan a investigar y a ver qué. También hay que pensar cómo ponerle al niño y saber el significado, porque a veces, pues imagínese si usted le pone roca o le pone río o qué sé yo. Bueno, la verdad, hay tantos nombres raros que hasta el mismo sacerdote les dice, bueno, ¿y por qué no le pusieron roca cornisa o roca café o roca X? Y no le da mucho gusto al padre saber el nombre con el que lo van a bautizar. Bueno, eso, aquí los que somos católicos y sobre todo que vamos a la iglesia a bautizar al niño. Claro que hay muchas personas que les ponen un nombre sabiendo cómo, qué significa, y algunas otras personas, pues no. Por lo tanto, Julieta. Julieta es un bonito nombre, es de origen latino, significa, bueno, etimológicamente, significa la de cabellos rizados. Julieta, la de cabellos rizados. Eso significa en latín o en español, si usted quiere. Es el femenino de julio, Julieta. Desde luego, hay otra variante de Julia. Julia significa la joven. Y hay también el significado mágico, bueno, de julio. No lo tengo en este momento, pero debe ser como ángel, ángel custodio, algo así. También, angélica. Angélica significa virtud. Es, bueno, empatía astral. Tienen con aries, con libra, y el número de la suerte es el número seis. Ese es el de Julieta. Julieta o Julia o angélica. Jazmín. Muchas personas le ponen yazmín. Jazmín. Jazmín es un variante de jazmín en inglés. Jazmín, jazmini. Disminutivos, yes, jéssica o ina. El significado mágico alude a la capacidad para encontrar intensidad en lo pequeño y grandeza en lo que es chico, como la flor. La mujer que se identifica con ese nombre tiene un aroma que supera la belleza de su cuerpo y una fuerza espiritual que supera la fragilidad de su contextura. También, el ángel, el ángel que la cuida es el custodio, le hace él. Esto es para jazmín o los diminutivos jéssica, jéssica y ina. Ok, jazmín o jazmín. Isabel, aquí está el origen de Isabel, es hebreo, significa la que ama a Dios. Otras formas también son Elisa, que le ponen Elisa o Elizabeth, Chabela en inglés, Elizabeth, les dije en italiano, Isabella, diminutivos. Betsy, Betsy, Beth, Isa, Belia y Belita. El significado mágico alude a la capacidad de devoción y a la capacidad mística en general. Isabel adora a un dios con la misma pasión y entrega con que adhiere a una doctrina religiosa o a una idea política. Su ángel custodio es Chabaquía, es su especie angélica o angelical potencia. Empatía astral con Aries, Scorpio y Sagitario. El número de la suerte para Isabel es el número tres. Bueno, estos son algunos nombres de mujer. Ahora vamos a sugerirles algunos nombres de varoncitos. Por ejemplo, Fidel, que está celebrando este día su santo. El origen es latino y significa el hombre digno de confianza. Qué bonito, fíjese nada más. Fidel significa el hombre digno de confianza. El significado mágico alude a la capacidad de ser fiel a una mujer, a una idea o a un amigo. También a la fidelidad a las creencias patrióticas y religiosas. El ángel, el ángel de Fidel es el custodio, es Yasaí. La especie angélica, dominación, empatía astral con Capricornio y el número de su suerte es el número nueve. Ese es de Fidel. Pero, ¿qué le parece Guido? Guido también es de origen teutón. Significa conocedor de los caminos. En inglés es gui. Significa mágico. O el significado mágico, más bien, alude a la capacidad para sentirse en cualquier lugar del mundo como en su propia casa. Es el nombre mágico preferido de los viajeros. Se dice que Marco Polo lo había incorporado antes de su primer viaje y que a partir de ese momento comenzó su agitada aventura, vida de navegante. Y tiene también un sentido, un sentido del humor magnífico y es conocedor de los caminos de la vida. Bueno, este es Guido. Ángel, su ángel que lo custodia, es Caizá. La especie angélica es principado. Tiene empatía astral con Virgo, Capricornio también. El número de su suerte es el número dos. Esto es de Guido. Y también el de Guillermo. Guillermo es de origen teutón. Pero después les daremos algunos otros significados porque ya les di varios. Bueno, son sugerencias para ustedes que están esperando bebé y les deseamos que ese bebé sea para ustedes la luz más grande del mundo. Y hay que adorarlos, quererlos. Los niños son hermosos. Siempre, siempre cualquier bebé nos trae alegría y siempre trae una torta bajo el brazo. Ojalá que todos nuestros amigos latinos que están esperando bebé, pues tomen muy en cuenta que un bebé es lo máximo, es la luz. Llega a su casa la armonía y la felicidad. Así es de que mil felicidades para todas las personas, siendo papá o siendo mamá, que están esperando un bebé. ¿Qué les parece si hacemos un paréntesis musical? Vamos a enviarles una melodía preciosa. Esta melodía está interpretada por los ganadores de La Voz, un certamen muy hermoso que se llevó a cabo en nuestro país y que hace muy poco tiempo se llevó a cabo y ellos son los ganadores. Vamos a escuchar esto que se llama Un Suspiro. Muy hermosa. Un Suspiro Solo un Suspiro Guastará para encontrarte entre tantos torbellinos que en el camino van rupesando al corazón. Solo un Suspiro 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 Oscar, primer lugar, y segundo lugar, Alejandra, de ese certamen de la voz. También es el tema musical de una telenovela que está en estos momentos, que estamos viéndola a través de un canal muy conocido en la República Mexicana. Bueno, pues un saludo muy cordial para quienes están chateando con nosotros en este momento, se comunica con nosotros Mariel Badú, de Veracruz, Veracruz. Un abrazo muy fuerte y gracias, gracias a través de la Internet. Estamos llegando a todo el mundo por arcanaza.com, el programa. Aquí está Nuevo Laredo, desde Nuevo Laredo, México. Recuerde que México le está esperando con los brazos abiertos. Venga a nuestro país, es muy bello y además su gente es cálida, amable, para que usted se la pase muy bien, sus vacaciones, fin de semana, lo que usted quiera. A cualquier parte de la República Mexicana que usted venga, se va a sentir como en su propia casa. A nuestros amigos de Francia, a nuestros amigos que están por allá también en Chile, para nuestros buenos amigos de Argentina y para Julio Salas, que se comunica con nosotros desde Los Ángeles, California. Un abrazo muy fuerte para ustedes y gracias, de verdad, gracias por llamarnos y por comunicarse con nosotros a través del chat. Fíjese que estaba viendo algo muy curioso. Yo creo que todos ustedes lo saben, pero bueno, se los voy a recordar. Algunas personas que lo saben, lo olvidan o simplemente es recordarles nada más que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre. Ay, por eso yo creo que somos muy temperamentales, muy románticas. Fíjese nada más, el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre y ellas parpadean dos veces más que ellos. ¿Qué le parece? Bueno, pues cada vez se sorprende uno de lo que sabe más y más cada día, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si antes de retirarnos, vamos primero a escuchar unos mensajes muy cortititos? Ahoritita regresamos, no se vaya, allí quédese, ahí quédese. Ahoritita regresamos. Si viene a Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, un lugar tradicional donde encuentra todos los utensilios para su cocina, artículos para la limpieza y equipo para restaurantes. Super Hogar está situado en la avenida principal de Nuevo Laredo, Guerrero 2009, artículos para el hogar, para oficina o negocio. En Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, avenida Guerrero 2009. Para exportaciones e importaciones, llame a los profesionales Manuel Canales SSC, agentes aduanales, teléfonos 867-712-5662 o alfax 867-713-1396. Manuel Canales SSC, agentes aduanales en Nuevo Laredo, en México, teléfono 867-712-5662, agentes aduanales, teléfono 867-712-5662. Gracias, muchísimas gracias a Laura Cano, que nos está escuchando a través de la internet desde Chicago, Illinois. Y les recuerdo que el día de mañana estará con nosotros la licenciada Alma Cárdenas, con Alma, los horóscopos y usted. No se lo pierda. Antes de retirarnos, como siempre, les quiero dejar una reflexión y una sugerencia para que usted sea siempre feliz. Su salud, cuide su salud. Si es buena, manténgala. Si es inestable, mejórela. Si no consigue mejorarla, busque ayuda. Y sobre los viajes, pues no haga viajes de culpa. Viaje al centro comercial, a un país diferente. No donde haya culpa. Y por último, dígale a las personas que ama, que las ama, en cada oportunidad que tenga. Recuerde que hoy estamos aquí, mañana, quién sabe. Así es de que no pase el día de hoy sin que usted les diga a sus seres queridos que los ama y que los quiere con toda su alma, con su corazón abierto. ¿Qué le parece? Ya nos vamos. Le doy las gracias a mi compañera Maggi, allá en cabina, en controles. Y a ustedes les agradezco infinitamente que nos sigan escuchando y que nos escuchen el día de mañana. Pásenla bonito. Sean felices. Quiéranse mucho. Y tenga presente que una sonrisa no cuesta nada. regálela. Muchas gracias por acompañar a Dorita García con su programa Aquí está Nuevo Laredo. Estás escuchando Arcanaza Radio, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.